Zulma Espinosa Mata, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Con la venia de la presidencia. Adelante, diputada. La memoria histórica de un país se compone por momentos positivos y negativos, por los que atraviesa una nación en diferentes etapas de su vida, en áreas como la política, la cultura, la economía y lo social. Estos hechos pueden ser diversos y en algunos casos fungen como puntos de coyuntura mediante los cuales se cambia el rumbo y el desarrollo de un país. El movimiento estudiantil de 1968 es en efecto un punto de inflexión mediante el cual en México se generaron cambios importantes en la vida política y social, permitiendo de forma gradual transitar a un modelo de nación democrático que hasta la fecha está en constantes cambios con la participación de amplios sectores de la población. Los hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 son parte de la historia de nuestro país que no debe repetirse, toda vez que el diálogo y la concertación de acuerdos tienen que ser la única vía para generar consensos y resolver diferencias entre las partes. Conmemorar esta fecha se ha convertido en un acto importante dentro de la agenda política en México, toda vez que a través de este acto se recuerda a las víctimas fatales y a los cientos de presos políticos que generaron las movilizaciones sociales que comenzaron a partir del 2 de octubre de 1968 en nuestro país. Lo que valdría la pena destacar es que la lucha que surgió a partir de esta fecha ha permitido transformar nuestro país en diferentes ámbitos, al abrir espacios de participación de amplios sectores de la población y apuntalar la vía democrática como instrumento legítimo para acceder a los puestos para la toma de decisiones. El día de hoy no sólo se conmemora un año más del movimiento estudiantil de 1968, también se recuerdan cientos de movilizaciones sociales que han logrado poner dentro de la agenda pública sus demandas, de las cuales en muchos casos transformaron la legislación de nuestro país y en consecuencia sus instituciones. En México se sigue luchando por lograr que la democracia sea una realidad palpable y las letras de oro alusivas al movimiento estudiantil de 1968 que se encuentran en el muro de honor de esta Cámara de Diputados son un recordatorio palpable para que sigamos trabajando a favor de las y los mexicanos que han depositado su confianza en nosotros. En el grupo parlamentario del Partido Verde estamos convencidos que los lamentables hechos ocurridos el 2 de octubre de 1968 no pueden repetirse, por lo que seremos promotores de mecanismos que garanticen la consolidación del sistema democrático en nuestro país, en el que el diálogo entre gobernantes y ciudadanos sea la única forma para resolver conflictos y atender las demandas de la sociedad. Es cuanto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Antes de dar la palabra a la siguiente oradora.